Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída del 50% en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera, desde que la política de inmigración de la era pandémica, conocida como Título 42, expiró a la medianoche del jueves. Las autoridades, utilizando ahora el Título 8, ya expulsaron a miles de personas, frente a un escenario que el presidente Biden definió como tranquilo, a diferencia de lo que él había previsto el miércoles pasado. El secretario Alejandro Mallorcas enfatizó que la expansión de las vías legales bajo el presidente Joe Biden no tiene precedentes y rechazó las afirmaciones de que ahora exista una prohibición de entrada para los solicitantes de asilo. Lo que establece nuestra regla es que un individuo debe acceder a las vías legales que hemos puesto a su disposición. Si no lo han hecho, entonces deben haber buscado alivio en uno de los países por los que han viajado y se les ha negado. Y si tampoco lo han hecho, no es una prohibición de asilo, pero tienen un umbral de prueba más alto que tienen que cumplir. Los republicanos, por su parte, no creen que las nuevas políticas puedan funcionar y sostienen que nuevas caravanas de migrantes son inminentes. Los últimos dos años y medio hablan por sí solos. Tuvimos 5 millones de personas que ingresaron ilegalmente a este país. 1,5 fugas. Es insostenible. Las autoridades estadounidenses admiten que aún podría materializarse una oleada de inmigrantes indocumentados en los próximos días, incluso cuando las prohibiciones de 5 años y el enjuiciamiento penal están ahora en las cartas para aquellos que buscan desafiar la ley. Según expertos de inmigración, existe una buena posibilidad de que los nuevos caminos legales por los que está apostando la administración Biden puedan ayudar a disuadir los cruces ilegales, pero también podría ser al revés, dicen, si no se abordan las causas fundamentales que llevan las personas a emigrar, como la falta de trabajo en sus países de origen. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Boss de America.